Música Bueno, acá vamos, en busca de las corvinas rubias en la balandra, que ahora se puede ingresar Miren el camino, perfecto estado, acá está manejando nuestro amigo Sergio, llevando el semirrigio Ahora le vamos a mostrar, ¿cómo andás Sergio? Bien, bien, Miguelito Bueno, ¿vas a hacer parrillada de corvinas después? Sí, vamos a hacer, sí, como no Bien ahí, bueno, y acá, Miguelito Corrado Hola, ¿qué tal? Vamos a ver si conseguimos unos tamaños más que la semana pasada Bueno, que Sergio no pudo venir, acá vamos manejando con Sergio Y lo van a conseguir hoy, hoy es el día, hoy es el día Bueno, ahora le vamos a tener que ir a la playa Bueno, estamos ingresando al pesquero La Balandra Está tranquilo el río, miren El río está crecido, hermoso, para tirar la embarcación Miren qué lindo lugar para la gente de Berizo Pueden venir a disfrutar, la plata encenada Esto es Balneario La Balandra Todo muy limpito, eh Limpito, ordenadito Muy lindo, eh Esto es La Balandra, eh Acá tienen los baños, miren, los baños públicos Es del app, nos va a poner la luz Y miren qué, mirá que justo llegamos, Miguelito, con el agua No, mejor imposible Para tirar la embarcación Sí, así tranquilo, pescá bien Bueno, ahora les vamos a mostrar cómo está la playita Ahí viene Bueno, acá estamos con la embarcación Hoy vamos a pescar con el semirrígido Como ven detrás, proveería La Balandra Sergio, mañobrando Miguelito, día Espectacular, divino Hoy estamos 25 de agosto De agosto Y bueno, sabemos que las corbinas están Hay que ir a buscarla Hay que ir a buscarla Vamos a ver lo que pasa Ya hay embarcaciones, pescando Fijate que están acá Y ahí les vamos a mostrar Cómo está el río hoy, eh Miren Miren lo que es la playa Ahí tenemos la casa de los guardavidas Miren Qué lindo que está, eh Miren Así está La Balandra En Berizo Miren qué hermoso Para la gente que quiere venir Puede dejar la embarcación Fíjense La tiran Espectacular Acá con Miguelito Saliendo de la balandra Vamos a la corbin Con el guía Sergio Con el guía Sergio, acá Bueno, acá estamos El río espectacular, eh Siendo las 11 de la mañana A las 11 vinimos Para tener una buena creciente Y una buena pesca Vamos a ver cómo nos va Vamos, Miguelito Vamos Vamos, vamos Vamos Sergio Allá, vamos a la corbinas Bueno, acá estamos con Sergio Sergio Mirame, mirame un cachito Doblete de corvina de kilo Vamos Para abajo la caña Para abajo En el piso la caña En el piso Y levante el nylon Así no nos rompe nada Vamos Ahí va una Doblete A ver, tranquilo Ahí voy, ahí voy Bueno Y acá Otra más Miguelito Toda corvina Muy buena Qué doblete Qué pozo tenemos Doblete Bueno, acá venimos con Sergio Con otra linda corvina Ah, chiquitita Con devolución Esta va para devolución Vamos Esta va devolución, eh Bajá la caña Bien Con Miguelito Con otra más Muy buena corvina Estamos sacando frente a la blandra 3.000 metros A ver Miguelito Mirá Mirá qué buen tamaño Vamos Mirá qué tamaño Bien, Miguel Corvina Bien ahí Es espectacular, eh ¿Cómo cambió? Mirá qué corvina Hermosa Bien Bien Muy lindas corvina Miguel Voy a filmar ahora Ah Qué linda Esa Mirá El peinario está bien Sí Ahora Marco Ya tengo otra Mirá mi caña Seguimos filmando, sigue esto, hay tantas ¿Viene Migue? Viene, 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 está acá chica Bueno, bueno, con revolución Bien, linda, linda Ahí Anitta Bien ahí Miguel Seguimos, vamos con más Vamos con más Mucho Bien, me marco bien Si, si, estoy viendo Oh, mirá que corvinita Mirá, que buena che Mirá, mirá que corvinita Esta si, esto es lo que me gusta eh Fijiste que queda buena Miguel Que buena che Mirá, que corvina Espectacular eh, muy buena corvina Nada que ver con la semana pasada eh Nada que ver con los tamaños No, una puntita Bueno A ver Sergio A ver Sergio Bien Sergio Esta no, esta Miguel es buena Esta Miguel, mirá Mirá Si, 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 estamos viendo Todavía lo sumó Mirá Otra corvinita hermosa La fuerza Si, la fuerza Bien, bien, malo Ya, estoy con la mía La refletta Con parla con la mía Ahora, que estoy sin horas Vom Calla Cállate Acá El no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.